Hoy a las 11 de la mañana, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dará a conocer otro grupo de miembros de su gabinete, quienes la van a apoyar en el próximo sexenio. En unas horas, Sheinbaum podría presentar a quienes estarán al frente de los cargos de la Secretaría de Gobernación, Salud, Trabajo, Previsión Social, también del Bienestar, Energía y Cultura. Adelantó que será Rogelio Ramírez de la O, quien continúa en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y José Antonio Peña Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital.